¿Qué habrá pasado con el Garnica? Lo llamaría a su teléfono a ver dónde está A ver ¿Yo aquí? ¿Quién allá? Soy yo, el señor de los suelos ¿Y Garnica dónde está? No, no está aquí conmigo ¿Y Garnica no te dijo que la mujer mía es la que va a controlar Mientras yo te fuera? No, sí me habló Me habló de la pincha ruca esa ¿Cómo la llamaste? Es Ernestina Gallardo ¿Te quedó claro? Tú no sabes que en este pueblo después de Feli Bautista mando yo Te ofrezco mis respetos Al encho y me pongo a tus órdenes para lo que quieras Sí, me gusta Ya tú estás claro de quién es que manda Me alegro un friego que nos tutemos ya Te ofrezco mis respetos ¿Y tú tienes el número de esta tipa de la que salió en el video? ¿Emiliana? ¿Qué Emiliana? ¡Diana, la de Betro! ¿Dónde era que estaba con ella ahí? Todos los números importantes Se anota la cara Pero aquí la tengo registrada Pues mándamelo por WhatsApp ¿Y qué pasó que no fuiste al velorio? Quería ofrecerte una disculpa por no haber ido a la ceremonia de tu padre Ninguna disculpa Si vuelve a pasarte chingo ¡Wally! ¡Wally! Ven acá, Wally Ven acá, Wally Dime ¿A cuánta gente que tú le vas a dar visa, Wally? Al primero que se te acerca Tú le das una visa Al que se la negaron antes Tú le das una visa A los deportados Tú le das una visa Yo te he dicho a ti Que no le estés dando visa A todo el mundazo Y mira ahora Todo lo que tú estás haciendo, Wally Dime, Wally Oye Te lo advertí, Wally Te lo advertí, Wally Te dije que no me mires así Y prepara una almada Que hoy se va a saber Quién es el señor de los suelos Mwahahahaha Mwahahahaha